Tu gran amigo en la cocina. Este programa es presentado por KitchenAid. Decime si los sabores de la pastelería no te recuerdan ciertos momentos. Sean vividos en una casa, en un viaje, cuando estabas de vacaciones o visitando a un amigo. Y el chocolate por lo general está asociado a ellos. Hoy tenemos en los infalibles de Gross dos recetas con chocolate. Una antigua, austríaca, llamada Re Rücken, un budín de chocolate con almendras. Y después tenemos un cake de chocolate que va a estar glaseado con almendras, con maní. Realmente es fantástico. Así que, como siempre te digo, tené en cuenta los detalles. Porque para que la receta sea infalible tenés que seguir a pie juntillas todo lo que yo voy haciendo. Pero no te lo pierdas porque vale la pena y es rico, rico, riquísimo. Imaginémonos varias décadas atrás estar en Austria o en el centro de Europa para disfrutar de esas tortas de chocolate que eran tan famosas y que lo siguen siendo. Porque cuando uno recorre las pastelerías, sobre todo Viena, Salzburgo, Munchen, tienen prácticamente los mismos productos desde hace mucho tiempo. Y esta torta de chocolate llamada Re Rücken, pronuncia en la U como en la U francesa, Re Rücken, es uno de esos lingotes de torta de chocolate que son muy apreciados y es muy rico. En principio vamos a armar una parte como de una crema de chocolate que después va a tener unas claras batidas a nieve y al final los secos alternando. Voy a poner la manteca o mantequilla a fundir junto con el chocolate. Lo vamos a dejar ahí que se vaya uniendo todo. Y por otro lado que vayan haciendo un merengue, las claras, son cuatro, con el azúcar. Si quieren, a mí me gusta cuando tengo poca cantidad de claras, puedo poner todo junto ya a batir. Y entonces lo pongo a batir a una velocidad baja. Una pizca de sal nunca le viene mal. Y entonces las claras van a ir disolviendo el azúcar y van a ir tomando volumen y así van a trabajar. Vamos acá. Tenemos que fundir toda la manteca junto con el chocolate. Chocolate de cobertura semi amargo. Ahí, secamos. Y a este chocolate fundido con la manteca, le voy a incorporar las yemas, las claras. Las cuatro claras están en la batidora. Las cuatro yemas van a venir acá. Después, una parte de azúcar es impalpable. Y ese azúcar impalpable es el que va a ir dentro de la crema de chocolate. Elegimos el azúcar impalpable de mejor calidad, libre de impurezas, con una cronometría muy fina, que hace que todos tus productos salgan mejor. Cuando haces una base de tartas, usa azúcar impalpable y entonces no se van a caer los bordes y va a copiar la forma del molde de manera perfecta. Ahí. Todo el azúcar impalpable. Si nos fijamos un poco, parece que estuviésemos haciendo una Sager Torte, otra de las clásicas tortas alemanas. Y les cuento, ¿cuáles van a ser los secos? Por un lado, masitas vainillas, biscotelas, ladyfingers, molidas. Molidas con la procesadora. No una harina, pero sí bastante finas. Y esto es ni más ni menos que harina de almendras, porque es un budín de chocolate y almendras listos. Le ponemos vainilla para dar un poco más de sabor. Una cucharada. Digamos que hasta acá es prácticamente una Sager Torte. La Sager Torte debe ser la torta que más veces he hecho en mi vida y es de las que más satisfacciones me dan. Me encanta, es uno de los productos más ricos y que me gustan muchísimo. Aquí, todas las harinas de almendras y acá las migas. Le pueden poner una cucharada de polvo de hornear. Si quieren, le pueden poner una cucharada de polvo para hornear sin problemas. La primera, para unir todos los componentes secos y después la segunda parte de las claras para que todo esto tenga un poquitito de aire. Y acá, movimiento envolvente, como hacemos siempre. El aroma que tiene, muy, muy bueno. Si tienen un bizcochuelo de chocolate que se les secó y es el que utilizan para hacer las migas, lógicamente que después va a tener un color, el budín, mucho más oscuro. No obstante, sale oscuro. ¿Y qué usamos? Clásico budín de los postres helados. Es el budín que tiene, no es cierto, la forma de media caña, como le llamamos. Y acá, papel manteca enmantecado. Y voy a colocar la preparación. Vieron la textura, no es prácticamente la de un budín, la de un budín tradicional me refiero. Si le quieren poner chips de chocolate, ya que pueden. Si quieren agregarle pedacitos de almendras picadas y tostadas, también podrían. Pasas de uvas también. Unos pedacitos de castañas en almíbar. Son todos tropezones que nosotros podríamos colocar sin problemas en el interior del budín. Y acá, ven que llega hasta prácticamente un centímetro. Va a crecer un centímetro y va a volver a lo mismo. Y lo vamos a cocinar a 170 grados durante 35 o 40 minutos. Como todo budín, con un palito va a salir perfecto. Cortamos. 170 grados, 35 minutos. Desmoldo y enfrío. Miren qué lindo que está. ¿Ven? Ahí. Clásico crece, después se baja. Y con la manteca, realmente hace una superficie muy, muy brillante. Esto lo voy a glasear con un baño de chocolate muy, muy simple. Tengo chocolate cobertura, semi amargo, las clásicas moneditas belgas que siempre usamos. Y a eso lo voy a mezclar con manteca o mantequilla. Acá, como el agua está hirviendo, vamos a apagar y vamos a ponerle hasta que todo esto se funda. Y acá tenemos el baño. Vamos a comenzar. Va cayendo por los bordes y recuerden que todo lo que cae, lógicamente que lo pueden después volver a unir. Acá siempre le cuesta más. Ahí. Acá también. Esto necesito darle uno o dos minutos de heladera antes de terminar la decoración. Hasta acá es un budín glorioso y después va a ser magnífico. Acá nuestro budín de chocolate. Lo que tengo acá son unas almendras que con mucha paciencia uno pela y después corta en bastoncitos. Se llaman almendras batonés. Y estas almendras son las que yo voy a poner. Vamos a ir clavando las almendritas. Cinco para un lado, cinco para el otro. Y vamos a llevarlas acá, de esta manera, como para tener todo un puerco espino. Trabajo de paciencia. El budín fue fácil, la decoración no es difícil, pero requiere paciencia. Y es un budín que perfectamente a temperatura ambiente podemos mantener tres o cuatro días, porque esa capa de chocolate, una vez que se fija, queda perfecta. Vamos a cortar acá. Y vemos el interior súper oscuro del budín. Una porción es para el autor. Así que disfruto muchísimo. Son estas recetas que las hacía tu abuela o tu mamá y siempre vuelven a la mente. Son recetas de familia, son recetas que tienen historia detrás y que siempre son buenas de volver a asar. Por eso me gustan tanto. Si no perdiste la paciencia poniendo almendrita por almendrita en el budín anterior, es porque podés pasar al paso siguiente, que es este cake de chocolate, que es una versión un poco más moderna de lo que son las tortas de chocolate y que en los últimos años han abandonado un poco el formato clásico de ser budines anchos para transformarse en budines mucho más angostos y alargados. Vamos a comenzar como hacemos siempre, manteca o mantequilla en la máquina. Está a temperatura ambiente, lo que decimos es de manteca pomada. Y a esa manteca, y le incorporo azúcar. Azúcar blanco podría ser también azúcar orgánico sin ningún tipo de problemas o azúcar mascabo. Pero además de la manteca o mantequilla clásica, también le vamos a poner manteca o mantequilla de maní. Esta es una pasta comprada, pero si no, vos podés sacarle la pielcita roja, tostarlos y después procesarlos con una cucharada de aceite, o a veces no, hasta que tengan consistencia de pasta. Todo esto va a venir acá, porque estamos en realidad poniendo las materias grasas junto con el azúcar a blanquear desde el principio. No saben el cambio que es. Uno fue acostumbrándose al uso de la manteca o mantequilla prácticamente desde el desayuno. Una pizca de sal, que en los budines siempre viene bien. Vamos acá. Y esencia de vainilla también. Ahí estamos. Vamos a agregarle un queso. Es un queso untable, muy suave, con una textura sedosa, ya que tiene un toque de crema, lo cual lo hace mucho más untuoso para todas tus preparaciones, sean de pastelería o sean de cocina salada. Yo lo elijo. Incorporamos así de a poco. Imagínense la textura, no tenemos manteca, mantequilla, un queso y después azúcar. Dos huevos. Ahí. Unimos poquito a poco. Y esta parte está lista para recibir los secos y algunas cositas que todavía faltan. Secos. Harina, harina de trigo. Cuatro ceros. Le voy a poner una parte del que tengo cacao amargo. Una parte la voy a reservar. Y después, polvo para hornear o polvo leudante. Y una pizca de bicarbonato de sodio. Una pizca de bicarbonato de sodio. Eso, como en todos los budines oscuros, va a hacer un cambio dentro de la acidez o del pH de la masa y va a hacer que sea más oscuro. Entonces, siempre tratamos de, en estas tortas, agregarlo. Y si queremos que actúe mucho mejor el bicarbonato y demás, lo que voy a hacer es, tengo acá leche y la vamos a cortar con dos cucharadas de jugo de limón. Saben que esto se hace y entonces logramos una especie de buttermilk. Porque esto forma la caseína precipita y forma un líquido espeso. Y a esto le voy a incorporar este poquito de cacao que yo guardo. Listo. Se va todo al batido. Ahí. Entonces, ya empiezo a hacer esa reacción que yo quiero para lograr después tener un budín súper oscuro. Y solo me queda incorporar los secos. Un poquito. Una vez que unimos todo, 20 segundos de un batido así rápido y la masa está lista. Con esta cantidad de masa, yo puedo hacer el clásico molde. O el que hice en el budín anterior. O el molde que todo el mundo conoce, el de los 24 centímetros de largo, por 8 por 8. Todo eso. Pero los budines modernos se cocinan en general en moldecitos más angostos que muchas veces se usaban para terrinas. ¿Ven? Son moldecitos. Este tiene 30 centímetros de largo, 35. Seguramente me va a sobrar un poco de masa. Tiene un papelito enmantecado. Y ahí vamos a ir poniendo. Muchas veces se rellenan con manga para hacer más prolijo. Y a este budín yo lo voy a dejar así porque después le voy a poner algunas cositas más por encima. Y después va a ir glaseado. Alisamos. Y el horno. Si yo cocino a 180 grados, lo que va a hacer este budín es desarrollar súper rápido y se va a desbordar. Entonces el horneado para este tamaño de molde es a 150 grados durante unos 35 minutos aproximadamente. Si lo hacen en el molde de budín inglés clásico, 170, 180 grados, también 30 minutos, porque va a acelerar la cocción. Así que llevamos una plaquita al horno. El horno bajo 150, como cocinamos el, digamos, un cheesecake. Y vamos a notar, vamos a notar un desarrollo de masa que es parejo, va a subir, va a hacer un poco de greña y después se va a volver a quedar ahí. Una vez que tenga el budín listo, espero cinco minutos, lo desmoldo, no le quito el papel porque le mantiene la forma y lo dejo en la heladera. Porque esto sigue, este cake es muy moderno. Acá fría y desmoldada la cake de chocolate. Con esos detalles que le di de la cocción, les vieron que infaliblemente sale el budín así perfecto. Así que lo que yo voy a hacer es... Ya hicimos la receta de la torta clásica, ahora hacemos la receta de este budín o este cake un poco más moderno. Y después, yo en este caso voy a usar una ganache de chocolate blanco, pero la ganache que vos prefieras está bien. Bien, entonces la ganache fría va a venir por encima y después el glaseado la va a cubrir. Tómate el tiempo para hacerlo tranquilo. Pero elija, ¿ven? Esto es lo que yo buscaba. Yo necesito frizar, congelar todo este lingote antes de glasearlo. Así que lo voy a poner en el freezer para que quede bien rígido. Y mientras tanto puedo ir armando el glaseado de chocolate. Es un baño que se llama baño esquimal, baño rocher y es súper, súper simple. Solo necesitamos tener un chocolate con leche de muy buena calidad y después colocarle aceite hasta lograr tener una fluidez tal que pueda bañar el budín. Es esto nada más. Y lo vamos a usar a unos 40 grados. Fíjense, tenemos dos tortas que son glaseadas, pero ¿cuántas décadas hay de diferencia entre una y otra? Acá está la ganache. Vamos con las almendras. Por supuesto que se recubran bien el baño. Y ahora vamos a bañar por encima. Vieron cómo corre el baño, se va fijando y aparece un poco todo ese relieve que yo le di a la ganache. Y repasamos con espátula y despegamos hacia un costado o lo despegamos de la rejilla para que se mueva. Y después heladera dos o tres minutos y ya está listo para disfrutarlo. Y después heladera dos o tres minutos y ya está listo para disfrutarlo. Y así tenemos nosotros todas nuestras porciones listas como para cortar. Vamos a ver de qué manera. Vamos a ver con un serrucho porque el serrucho va a pasar por todas las partes. Y así descubrimos el budín. Súper húmedo. Esa ganache. Ahí ven, imagínense el juego de texturas ya. Deben querer comerse la tele. De esta manera, ven, corto con serrucho una parte y después lo hacemos ahí. Maravilloso. Realmente fantástico. Y lo bueno es que, si bien tiene varios pasos, son todos ingredientes que en general tenemos y que lo podemos hacer infaliblemente bien porque estamos en los infalibles de grosso. Tarea cumplida. Lindo quitarse el delantal, pero reconfortado porque salieron muy, muy buenas las recetas. Y sí, si son infalibles tienen que salir perfectas. ¿Viajaste conmigo a través de esos sabores de chocolate? En principio la Rerruiken. Nombre difícil, pero ya lo debes saber pronunciar bien y sabés hacerlo perfecto. Y por otro lado, ese cake más moderno con toda esa ganache lujosa por encima y con ese baño que le da un crocante que es muy, muy especial. Y recordá que todas estas recetas te van a hacer viajar, te van a hacer recordar las vacaciones, la charla, algún amor y todo eso no tiene precio, más allá del sabor. Acordate que las recetas no tienen fallas y si son infalibles es porque son de grosso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!